El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Dos hombres fueron asesinados en el sector de la balastrera. Las víctimas se desplazaban en una motocicleta. Fue capturado en Belén de Umbría, Rizaralda, el hombre que asesinó a la menor de 14 años en Salónica. Tres presuntos fleteros fueron capturados en el barrio Salesianos. El gobernador del Valle del Cauca entregó la tercera fase del sistema de alcantarillado en el corregimiento de Aguaclara. Y en los deportes se realizó el gran clásico de clásicos con las viejas glorias del fútbol en la finca del Tino Asprilla. La comunidad del corregimiento de Campo Alegre disfrutó de un fin de semana deportivo. Y en Zona Rosa. Iniciaron las novenas navideñas por parte de la Alcaldía Municipal. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. Saludamos a todas las teleaudiencias a donde llega la señal de Protelco en el centro y norte del Valle. Igualmente a todas las personas que nos ven a través de nuestra página de internet www.teleuroproducciones.com. Estos son los hechos del día. El pasado viernes, en horas de la noche, a la altura del sector conocido como La Balastrera, se registró un hecho de sangre que dejó como saldo dos personas muertas. Siendo aproximadamente las nueve de la noche en la vía que de Tuluá conduce el corregimiento de Campo Alegre, a la altura del sector conocido como La Balastrera, en el momento cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta por ese sector fueron atacados por los sicarios. De este hecho, las víctimas fueron identificados como Abraham Guarín López, de 61 años de edad, y Joani Bolívar Campiño, de 40. El señor Abraham Guarín López falleció en el lugar de los hechos y se pudo establecer que estuvo en la cárcel por el delito de hurto calificado. Por su parte, Joani Bolívar Campiño se trasladó en la motocicleta gravemente herido al CAI de Lago Chilicote, donde allí pide auxilio y fue trasladado a un centro existencial de la ciudad, donde llegó sin signos vitales. Las autoridades trabajan para establecer los móviles irresponsables de este hecho. Fue capturado el hombre que asesinó en días pasados a una menor de 14 años de edad en el corregimiento de Salónica, jurisdicción de Río Frío. En el marco de Plan Navidad Vamos Seguros, adelantado por la Policía Valle, se dio captura en el municipio de Belén de Umbría a Jairo Antonio Herrera, de 28 años de edad, homicida de la joven Derli Joana Beltrán, quien había emprendido la huida después de perpetrar el hecho, en días pasados en zona rural del municipio de Río Frío. El principal caso que tenemos para resaltar es la captura del responsable del execrable crimen de la niña de 14 años, Derli Joana, quien fue asesinada en sector rural en Salónica, sector rural entre Río Frío y Tuluá. Este delincuente es un joven, un señor de 27 años de edad, doblaba en edad a la niña, con quien tenía una relación sentimental, y fue capturado en el municipio de Belén de Umbría con un arma de fuego, que estamos realizando el análisis con el que presuntamente le habría quitado la vida a la niña. Según el comandante operativo de la Policía Valle, Teniente Coronel William López, este caso obedece a un tema apasional. El 8 de diciembre él la contacta, la niña le pide permiso a la mamá para ir a encontrarse con él, porque presuntamente le había ofrecido un regalo. De esta manera logró sacar y lo que nosotros estamos analizando o entendiendo es que este joven tenía la idea en la cabeza que si no es para él no era para nadie. Algo así habría motivado este crimen. ¿Es un crimen pasional? Sí, totalmente, es un crimen pasional. Desafortunadamente la víctima, pues en este caso es una niña de apenas 14 años. El capturado fue trasladado hasta el establecimiento penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Tuluá, donde estará recluido hasta conocer la pena que pagará por este delito. Y a la medianoche del domingo en el barrio El Porvenir fue capturado un hombre de 46 años de edad, quien agredió con arma blanca tipo cuchillo a su expareja sentimental de 44 años. La cual presenta heridas en el abdomen. Fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad donde se recupera de estas heridas causadas. La ampliación de esta noticia en nuestra emisión de las 8 de la noche. Fueron capturadas tres personas en el barrio Salesianos. Al parecer eran fleteros. Momentos antes de su detención intimidaban a una mujer. En la carrera 26 con calle 30 se capturaron tres fleteros, dos hombres y una mujer, quienes se encontraban al interior de un vehículo de color rojo. Momentos antes intimidaron a una dama. Con un arma de fuego y se hurtaron un bolso con documentos y una suma de un millón 330 mil pesos. Tenemos tres capturados en el municipio de Tuluá. Estos delincuentes le hurtaron a una señora un millón 300 mil pesos con un arma de fuego. Cuando realizaran la huida, en la redacción del personal del cuadrante, fueron capturados un vehículo inmovilizado, el arma de fuego incautada, el dinero recuperado. Esto en esta lucha que estamos nosotros contra esa modalidad delictiva denominada fleteo. Las autoridades demuestran una vez más que continúan trabajando para combatir ese flagelo. Y para la temporada de sembrina, la Policía de Carreteras dispone de un plan de seguridad para las personas que vayan a viajar durante las vacaciones de fin de año. Para todas las vías del Valle del Cauca, la Policía tiene un dispositivo para regular el tránsito con varios puestos de control para la temporada de fin de año. Donde van a abordar los conductores, se van a verificar estado anímico, se verifican los documentos, el transporte de sus equipajes, las requisas, consulta antecedentes y sobre todo los controles de velocidad y de documentación. El Intendente Otalora, que hace parte de la Unidad de Prevención Vial, da recomendaciones a las personas que van a viajar y transitar por los diferentes corredores viales del departamento. Es un llamado muy especial a lo que es la prudencia y la tolerancia. En cuanto a que hay que entender que hay muchas personas que se mueven con nosotros en las vías. No solo yo soy el que llevo la vía, no solo yo soy el que llevo mi vehículo. Hay otros actores viales que se desplazan conmigo. Ellos también tienen su tolerancia, su participación en el tránsito y sobre todo la observancia y el respeto por las normas de tránsito. Por su parte, también hace un llamado a los motociclistas a la hora de circular por carretera. El llamado a este tipo de conductores es que tengan las motocicletas en muy buen estado, técnico mecánico, que revisen siempre los documentos, revisen que la moto esté en muy buenas condiciones técnico mecánicas para transitar. La observancia por las normas de tránsito en el día, mientras transiten, las 24 horas, mientras la moto esté transitando, deben hacerlo con la luz encendida. Esto para ser más visibles en el tránsito a los demás conductores. En la noche, después de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, el uso del chaleco reflectivo. Recomendaciones para que esté atento si tiene planeado salir de vacaciones. Y esperen después de comerciales en CNS Noticias. El gobernador del Valle, Weimar Delgado, entrega la tercera fase del sistema de alcantarillado en el corregimiento de Agua Clara. Ya regresamos. ¡Feliz Navidad a todos los que comparten el deseo de un mundo mejor, lleno de paz y esperanza! ¡Feliz Navidad a todos los que comparten el deseo de un mundo mejor, lleno de paz y esperanza! Gracias por continuar con nosotros en CNS Noticias. Con la presencia del gobernador del Valle del Cauca, Weimar Delgado, se realizó oficialmente la entrega de la tercera fase del sistema de alcantarillado del corregimiento de Agua Clara. El funcionario se hizo presente en el Centro Recreacional del Corregimiento de Agua Clara para hacer entrega oficial de esta obra que brinda saneamiento básico a la comunidad y que tuvo una inversión superior a los 6 mil millones de pesos. Es un proceso de más de 10 años donde hoy estamos finiquitando la parte más importante de esta obra de saneamiento básico. Aquí cuando yo llegué por primera vez hace más de 10 años, las casas con piso de tierra, que se desbordaban los canales de aguas servidas y yo creo que hoy por hoy podemos decir que estamos entregándole a Tuluá y especialmente el corregimiento de Agua Clara, una de las obras más necesitadas y más sentidas de esta comunidad de Agua Clara. Para el gobernador esta obra representa un sueño hecho realidad, no solo para los tulueños sino también para él, pues desde su paso por la Cámara de Representantes se interesó por la ejecución de esta obra. Definitivamente el impacto es social, el impacto es de calidad de vida, es decir, son seres humanos que no tenían el saneamiento básico como se merece cualquier comunidad civilizada en sociedad, tener los servicios públicos de calidad y tener también la protección del medio ambiente. Yo creo que aquí en Agua Clara se cumple un sueño que tenían los habitantes desde hace muchos años. Para el gerente de Vallecaucana de Aguas, la obra que cuenta con la implementación tecnológica necesaria representa desarrollo en la región, pues también generó más de 200 empleos de forma directa e indirecta y permitirá avanzar en la articulación entre el corregimiento y el resto de la ciudad. Estamos muy complacidos de entregarle hoy a la comunidad de Agua Clara la tercera fase del sistema de alcantarillado. Se realizó una inversión de más de 6.400 millones de pesos que permitieron construir más de 7.2 kilómetros de tubería de diferentes diámetros entre 6 y 41 pulgadas, al igual que sus respectivas cámaras de inspección, cámaras especiales, acometidas domiciliarias, e igualmente la reconstrucción del pavimento y de los andenes, con una obra muy importante que mejora la calidad de vida de los habitantes de esta parte tan importante del centro del Valle del Cauca. De esta manera se dio por terminado el acto protocolario con el que se entregó oficialmente esta obra que beneficiará a más de 17.000 habitantes. Delegados de la Administración Municipal de Tuluá y habitantes del corregimiento hablaron sobre los diferentes beneficios que trae consigo esta obra. El secretario privado de Tuluá, Didier Velázquez, quien asumió como representante de la Administración Municipal en este acto protocolario, manifestó la importancia que trae consigo esta obra de saneamiento básico de agua potable. Es una obra muy importante para esta comunidad, obras de saneamiento que tanto requiere comunidades, no solo en este espacio sino en muchos otros se requiere el corregimiento de agua clara, el apoyo y vemos como la gobernación a través de aguas se comprometió y sacó adelante una fase, una inversión tan importante, alrededor de 6.000 millones de pesos que va en pro de mejorar la calidad de vida de estos habitantes. Lo importante ahorita es llevar esto para que el agua pase por la planta de tratamiento, aguas residuales recién inauguradas, donde todos los turuños también se dieron cuenta. O sea, es una conexión final y así de esa forma mejoramos la calidad de agua para los turuños. Aunque es muy importante la culminación de esta fase, el presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Agua Clara manifestó que aún es necesaria la continuación de la obra, con la cual se completaría en un 100% la reposición del sistema de alcantarillado de este sector. Todavía estamos solicitando la culminación, pues se culminó ahorita lo que es la fase 3, que fue una inversión de 6.400 millones, como decía el gobernador. Pero tenemos, inclusive ya le mandé papeles al gobernador y le entregué papeles a él para la continuación de la fase 4, que si es posible con la gobernadora, con el empalme ahorita con la gobernadora, que nos colabore para la fase 4, para la continuidad del alcantarillado de aquí a Agua Clara. De esta manera los habitantes del sector empezarán a disfrutar de los diferentes beneficios que aportará esta obra y esperan una culminación total por parte de la electa gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Continúan las jornadas de tenencia responsable de mascotas, adelantadas por la Administración Municipal. Esta vez se situó en el barrio Bosques de Maracaibo. Desde muy temprano los vecinos del sector llegaron con sus mascotas hasta el Polideportivo Principal, lugar dispuesto para esta jornada de cuidado animal. Escogimos los sitios más neurálgicos donde se encuentran mayor afluencia de caninos, en especial los que se encuentran dentro de las categorías potencialmente peligrosas en lo que concierne a la ley 746 del 2002, la tendencia responsable de los perros potencialmente peligrosos. Alrededor de 70 especies entre perros y gatos fueron vacunados y desparasitados. Además, sus propietarios recibieron capacitación sobre leyes ambientales. Aquí se está realizando la campaña de vacunación, vacuna antihirrábica, desparasitación, y se están entregando unos elementos de bioseguridad. Igualmente estamos capacitando, estamos concientizando a las personas para que tengan en cuenta lo que tiene que ver con la ley 1259, que es el comparendo ambiental. Esos elementos que se están entregando es para recoger las heces o las excretas que en sitios públicos o abiertos al público dejan nuestras mascotas. Para aquellos que allí estuvieron, este espacio representa un importante avance en la construcción de una mejor convivencia, no solo con sus mascotas, también con sus vecinos. Me parecen muy importantes, porque así pensamos entre todos cómo vamos a continuar con estos animalitos para no perjudicar a los demás vecinos y también para un buen aseo en toda la cuadra. Los beneficios fue la charla que dieron, fue muy importante para uno aprender muchas cosas sobre el comportamiento que uno debe tener con ellos, ellos con uno. Así terminó este día dispuesto para los peludos de bosques de Maracaibo, un espacio que genera salud en los mismos y acercamiento con la comunidad. Y con el fin de instruir a la comunidad sobre la correcta siembra de árboles, la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente de Tuluá continúa dando a conocer la forma correcta para hacerlo. Sembrar o plantar resulta a simple vista una tarea muy fácil, pero no es así, pues la misma debe contar con ciertas características para que sea exitosa. Es por esto que desde la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente de Tuluá, Sedama, se ha dispuesto para aquellos interesados el Estatuto Arbóreo. El Estatuto Arbóreo es el lineamiento para que cualquier ciudadano que esté dentro del territorio del municipio de Tuluá sepa qué especie de árbol puede plantar dentro de las áreas públicas del municipio. Es muy importante que todos los ciudadanos se acerquen a la página web antes de realizar cualquier tipo de siembra y determinen, si no quieren acercarse a la Sedama, qué tipo de especie se puede sembrar, determinando el tipo de suelo, el espacio donde se quiera sembrar. Asimismo, esta dependencia administrativa viene realizando innumerables actividades en diferentes sectores de la ciudad, entre ellas siembra de árboles para dar a conocer las formas de hacerlo. Este año la Sedama adelantó diferentes jornadas de siembra con el propósito de sensibilizar a la comunidad y enseñarles qué tipo de especie se debe sembrar en los diferentes espacios públicos del municipio. Se han hecho siembras a las orillas de los ríos, en diferentes parques de la ciudad, en diferentes espacios comunitarios, en los cuales no sólo se les ha enseñado a las personas el tipo y cómo sembrar, sino también el cuidado de los mismos. Además de instruir a las personas sobre la manera y el tipo de planta a sembrar, se quiere evitar toda consecuencia negativa que trae consigo una siembra irregular. Reitero la invitación a todos los ciudadanos a que se acerquen a la Sedama y también ingresen a la página web del municipio y consulten el Estatuto de Arborio antes de hacer cualquier siembra, en pro de evitar problemas futuros, como lo hemos visto hoy, de levantamiento de suelos, de pisos, fracturamiento. Se presenta mucho ese tipo de solicitudes y lastimosamente la gente lo hace en predios más públicos que privados y venimos nosotros a entrar a solucionarles una situación que se ha podido prevenir. Con esta información se espera generar mayor conciencia ambiental y reducir los daños ocasionados por árboles mal sembrados. Y el Ingenio San Carlos para tener actividades eficientes implementa nuevas metodologías para las labores en el campo. El Ingenio San Carlos en su proceso de mejoramiento continuo viene implementando nuevas metodologías en las labores de siembra, acciones que han permitido el mejoramiento de los resultados en el campo, logrando alcanzar un promedio muy bajo de pérdida de germinación. Se ha establecido un protocolo del proceso de siembra y hemos logrado que todos los elementos que colaboran en ese proceso lo conozcan muy bien y lo apliquen. Entonces, desde el señor que riega, desde el señor que está sembrando, desde el supervisor, desde el jefe de zona, pues lógicamente tienen claro qué es lo que deben hacer. Y eso ha generado, lógicamente, que los resultados en el proceso de siembra de la variedad 01-19-40, que es una variedad que tiene algunas dificultades, pues los hayamos podido vencer y estemos en estos momentos en un promedio de pérdida de germinación del 2%, que realmente es muy bajo para esa variedad. Estas nuevas técnicas en el proceso de siembra del Ingenio San Carlos han permitido la simetría entre los colaboradores de campo, quienes realizan un correcto monitoreo y unas labores más oportunas. La labor principal, pues, es lograr establecer los mejores cultivos con el mejor rendimiento y unas buenas germinaciones. Renovar las metodologías en los procesos en el campo requiere el compromiso de los colaboradores en las diferentes funciones como riego, siembra, supervisión, entre otros, permitiendo labores más eficientes. Todo esto buscando que la compañía alcance una mayor productividad. Ingenio San Carlos. Naturalmente dulce. Pausa para comerciales. A regreso todos los deportes. No se muevan que ya volvemos. Que la estrella de Belén te ilumine en esta Navidad y que cada día del Año Nuevo la bendición del Señor te guarde a ti y a tus familiares. Y estos son los deportes aquí en CNC Noticias. En Tuluá se jugó el Gran Clásico de Clásicos, evento que reunió a grandes glorias del fútbol colombiano. La invitación fue hecha por el futbolista tulueño que más reconocimiento y logros ha obtenido a nivel mundial, el Tino Asprilla, un encuentro que reunió a aquellos amigos y compañeros con los que compartió canchas y moralejas. Muy agradecido ante todos mis compañeros que me acompañaron y vinieron hoy acá. Esperemos de hacer un lindo partido y que los que estén aquí, los que puedan verlo, que se diviertan y disfruten. La mejor manera de celebrar Navidad es con los amigos. Sí, con los amigos y haciéndole un regalo a la gente de Tuluá para que puedan venir a ver a estos grandísimos jugadores que tuvo algún día el fútbol colombiano. Bueno, ¿y el estado físico cómo los ve, cómo los encuentra? El más gordito soy yo, pero como la calidad no se improvisa, ahí voy a sacar el talento hoy. Aunque el sol fue inclemente, no fue limitante para que las estrellas se lucieran. Al contrario, fue el admirante de sus tacos y golazos donde un grande, Anthony de Ávila, se puso nuevamente la camiseta del América y anotó tres tantos del marcador final. Yo creo que lo más importante es la alegría del público cuando uno se esfuerza para que yo se sienta contento. Entonces, para mí es una satisfacción muy grande. Otro a quien el sol no le hizo el quite fue a JJ Trelles. Portando la camiseta del equipo Paisa, marcó tres tantos y puso a tambalear en repetidas ocasiones al varón rojo. Sí, sí, eso lo creo que siempre se tiene ahí. Y la verdad que en el día de hoy, pues, he logrado marcar tres anotaciones muy lindas. Mucho calor, mucho calor, pero no sé, se divierte y lo importante es que se están haciendo goles, que es lo que la gente quiere, ¿no? Un histórico reencuentro de campeones, uno entre verdes y rojos que dejó como resultado una tarde llena de risas, abrazos y muchos, muchos goles en la finca Santino. Hablamos con algunos de los amigos del Tino quienes muy puntuales llegaron a cumplir con este compromiso, el Clásico de Clásicos. Desde el Pío de Valderrama, Víctor Hugo Aristizábal, Totono Grisales, entre otros, se dieron cita muy temprano en la finca Santino. Todos venían preparados y listos para amarrar los cordones de sus guayos y regalarle a los espectadores un evento de talla mundial, en el cual recordarían sus días de gloria. Chévere, bacano, solamente agradecimiento al Tino, a toda la gente por la oportunidad, a la gente que ha venido del espectáculo y ahora nosotros a darlo para que salgan contentos, que es lo que queremos. A usted lo vemos siempre en muy buena forma, óptimo de estado físico, entonces definitivamente hoy te hará un fútbol, un espectáculo como el que siempre acostumbra usted a realizar. Eso es lo que queremos, dar el espectáculo a la gente que viene a decir al Tino que vale la pena esta convocatoria para pasarla bien, para que la gente en diciembre pase en familia, en amistades, más nosotros que paramos viajando, pero esto es un lindo reencuentro para disfrutar un rato. Uno hay veces que juega para charlar y divertirse, pero cuando empieza el partido jugamos serio, siempre llevamos a serio el fútbol y tratamos de ganar, unos con Nacional y los otros con el América. Pero lo mejor es, yo creo que recordar el respeto, la familia, los amigos que hemos sido durante tanto tiempo que eso va, yo creo que eso va, estar siempre en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente porque lo que hicimos en esa época fue maravilloso y es para permanecer siempre con esto. La verdad es que agradecer a Juan Augusto por la oportunidad que nos dio de volvernos a integrar aquí, es un regalo tan importante en diciembre, una gran persona, con un excelente futbolista, entonces yo pienso que para uno es un orgullo estar acá. Uno de los más esperados no era precisamente futbolista, no, 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 era Víctor Manuel Osorio, más conocido como Caremonja, el incondicional amigo del tino quien llegó para ponerle al encuentro el lado cómico con su particular acento. Yo vengo a encontrarme con toda esta camada de muchachos, de amigos, de queridos y recordar ese fútbol rutilante que destilaban esas piernas de esos muchachos cuando eran profesionales como la del pibe, la de Fausto, la de Freddy. Yo más bien voy a jugar como de bastonera izquierda. Mira que este combo de gente difícilmente se puede encontrar, difícilmente volvemos a verlos, solamente los puede reunir nuevamente Fausto aquí en Santino, mira. Sin duda alguna un encuentro que quedará como postal en la mente de los que allí degustaron de buen fútbol y amistad sincera. El Instituto del Deporte en Tuluá sigue realizando diferentes actividades deportivas en diferentes sectores de la ciudad, esta vez en el corregimiento de Campo Alegre. Niños y niñas de este corregimiento tuvieron la oportunidad de disfrutar de un fin de semana deportivo, todo esto como parte del plan de desarrollo de la administración municipal en el cual la recreación es el objetivo principal. Tuvimos tres partidos de, perdón, cinco partidos de fútbol y hoy estuvimos la jornada con rumboterapia, partidos de microfútbol, ahorita estamos en una jornada de recreación, la respuesta pues excelente, la verdad es que entre ayer y hoy hemos tenido aproximadamente 500 personas participando, las cuales pues se han beneficiado además del personal profesional que ha aportado el INDER, también del refrigerio, almuerzo, la hidratación pues por parte del Instituto Municipal del Deporte. Una jornada donde se divirtieron y gozaron hasta el final. Sí, me gustó mucho. ¿En qué participaste? En fútbol y en la EG, en todo. ¿Con quién viniste? Con mi mamá. ¿Para qué te sirven este tipo de actividades? Para aprender. Es una actividad pues que llama mucho la atención, es creativa para los niños, para adultos, bueno, pues yo he participado en rumboterapia, en los juegos con niños y adultos, sobre enlazados, con las bombas, pues y niños han jugado fútbol, niños y niñas. ¿Para qué le ha servido a usted asistir a este tipo de actividades? Bueno, para estar en compañía con mi familia, con mis amigos, compartir, expresar lo que sentimos. Así terminó este fin de semana deportivo en Campo Alegre, con el cual también se afianzan lazos de amistad entre sus moradores. Y hasta aquí los deportes en CNS Noticias. Pausa para comerciales, a regreso mucha más información en Zona Rosa y La Campana. Ya volvemos. Iniciaron oficialmente las novenas navideñas realizadas por la administración municipal en una noche que estuvo llena de luces, sonidos y, por supuesto, de llancicos. Rompiendo esquemas, inició esta tradicional celebración en el barrio Fátima de Tuluá, una noche llena de innovación donde la comunidad abarrotó el lugar para cantar los gozos y disfrutar en familia de esta época decembrina. Ese show musical tiene varios ingredientes, tiene actuación, tiene baile, tiene música, tiene mensaje, unos personajes supremamente coloridos, tenemos unos ensayos de muchísimo tiempo, un grupo de jóvenes que hacen parte de una academia a la que le quiero reconocer su talento y, por supuesto, el tema del videomapping que se combina perfecto, que también es talento tulueño, la empresa 3D Rules que hace que la magia de este show musical se haga mucho más fuerte. Los asistentes, además de rezar la novena en compañía de Maleja, destacada artista tulueña, disfrutaron de música parrandera y plato navideño. Muy bien, todo muy bien organizado. ¿Qué fue lo que más le gustó? Pues la creatividad, todas las presentaciones estuvieron muy bien. Todos los tulueños debemos venir a todos estos eventos porque lo hacen con mucho gusto. Excelente, he tenido el privilegio de participar en ella, me parece algo muy lindo para los niños, la familia y para el barrio en sí. Invitamos a todos los tulueños para que con su familia, su grupo familiar vayan a participar de estos eventos tan importantes que son maravillosos, alegran el hogar, alegran el barrio. La novena se realizará en nueve sectores diferentes distribuidos de tal manera que pueda abarcar las diferentes comunas de la ciudad para que los tulueños puedan disfrutar de este espectáculo sin precedentes y de manera gratuita. ¡Feliz Navidad para todos! Con una eucaristía, los tulueños conmemoraron oficialmente el Día de Nuestra Señora de Guadalupe. La homilía realizada en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, conocida como Los Franciscanos, fue el escenario para que los fervientes seguidores le rindieran un lindo homenaje a la Virgen de Guadalupe. Haber este homenaje a la Virgen de Guadalupe es debido a el amor, la fe que tenemos a ella y es una promesa de difundir su devoción. Bueno, era la eucaristía, se regalan las rosas a todas las personas que vienen a la iglesia, se le trae el mariachi para que le dé la serenata, bendición especial para esas rosas y cada persona deposita su petición, lo hace a esa rosa y después hacen consagración de la rosa y se la colocan a la imagen de la Virgen. La Guadalupana, el canto a la madre, entre otras, fueron parte del repertorio que los mariachis entonaron en este sentido homenaje, momento que se ampliará el próximo mes de abril cuando los creyentes visiten México con Ciro González. Esto es para todos los que tienen fe, para todos los que creen en las manifestaciones de la Virgen en un lugar, en otro, pero para nosotros los latinoamericanos es en México, entonces es la guadalupana, la morenita, la que adoramos nosotros más, la que veneramos nosotros y pues tengo una invitación para todos los de Uruguay, la gente del centro del valle, es una tradición mía hacer esta excursión ya a México, esto será el próximo 6 de abril. Un programa que va desde viaje a México, visita el templo de la Virgen de Guadalupe y a los lugares más emblemáticos de la ciudad. Es una invitación a todos a que me llamen, me localicen, hay tiempo porque eso es en abril, entonces ahorita me llaman al teléfono que aparece en pantalla al 315-536-8151, nos comunicamos, les explico el detalle y nos vamos todos a México. Una oportunidad que no pueden perderse los admiradores de la morenita de la Virgen de Guadalupe. El cantautor colombiano Lisandro Duque para esa temporada decembrina llegó a Tuluá promocionando su sencillo musical Por Amarte Así. Cinco años con este proyecto que se llama Por Amarte Así, lo hemos pegado primero en el sur de Colombia, lo que es Pasto, Cauca y algo de Cali, hemos trabajado mucho el tema, el tema está muy pegado, muy sabroso, ya venimos ahora ya este fin de año, venimos ya aquí duro lo que es Buga, Tuluá y hasta Cartago, venimos muy fuerte con Por Amarte Así. Con este tropical Lisandro Duque espera poner a bailar a todos los colombianos para esta temporada, le trae la canción que surge de un amor. Hombre, esa canción surge porque en ese tiempo estaba muy enamorado, muy enamorado, entonces me vino a la cabeza que cuando no está enamorado solamente piensa que te va a dar a la persona que ama, entonces, y es feliz, entonces ahí me llegó a ese tema, entonces se le hizo unos buenos arreglos y ahí salió Por Amarte Así. El cantante se prepara para las próximas giras promocionando su sencillo musical. Venimos ya para la Feria de Cali, Feria de Cali, estamos ya en la Feria de Cali, lo que es la fiesta de negros y blancos en el pasto y venimos ya, ya la gente para otro baño ya en este coche se abre también. Los seguidores de Lisandro Duque pueden ver el video de la canción Por Amarte Así a través de YouTube y redes sociales. Yo robé tu corazón y sin darte cuenta cuando despertaste ya tenía amor Por Amarte Así solo eres para mí y estar contigo yo me lo merezco por amarte así por amarte así y ya soy feliz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la campana una vez más aquí en CNS Noticias. Suena nuestro primer campanazo. Me contaron que para algunas de las personas que llevaron sus mascotas a la jornada de vacunación realizada en el barrio Victoria esta no fue de su agrado pues según ellos allí maltratan a los peluditos. Ojo y aclaro maltratan porque realmente lo que hace el experto en el tema es tratar de menguar la rabia y el estrés que les genera a esos animalitos la vacuna y por supuesto tanto animal junto pues definitivamente señores. No creen ustedes que si fuese maltrato de verdad todos se quejarían yo pienso que para no tener este tipo de altercados lo mejor es coger su mascota y llevarla a un lugar donde no las maltraten. Eso sí donde tendrán que pagar. Bueno, continuamos y me fui a disfrutar el gran clásico de clásico en la finca Santino y oh sorpresa la que me llevé pues alguna de las esbeltas figuras del fútbol colombiano ya no son tan esbeltas no señores los kilitos demás se hicieron presente y hasta les quitó la respiración en la cancha. Hay muchachos como dijo el Totono Grisales una mata de gorditos. todos cuajados no lo ves todos hasta gordos ahí no se hace el remate sigue sonando la campana y como era de esperar el gran anfitrión el Tino Asprilla no dejó de hacer su showcito miren ustedes ay Tino no se quedó con la suya lo que sí le faltó fue energía para jugar pues al minuto 30 de primer tiempo se retiró del campo de juego actitud y personalidad es lo que le sobra a este personaje definitivamente. Bueno señores y con estos campanazos damos por terminada nuestra emisión de noticias por el día de hoy nos vemos en nuestra próxima emisión con mucha más información los dejamos con los hechos más importantes del día dos hombres fueron asesinados en el sector de la balastrera las víctimas se desplazaban en una motocicleta fue capturado en Belén de Umbría Rizaralda el hombre que asesinó a la menor de 14 años en Salónica tres presuntos fleteros fueron capturados en el barrio Salesianos gobernador del Valle del Cauca entregó la tercera fase del sistema de alcantarillado en el corregimiento de Aguaclara y en los deportes se realizó el gran clásico de clásicos con las viejas glorias del fútbol en la finca del Tino Asprilla la comunidad del corregimiento de Campo Alegre disfrutó de un fin de semana deportivo de Campo Alegre de Campo Alegre Gracias por ver el video.